continuamos gracias gracias por permanecer con nosotros en el día de hoy recibí un un vídeo y algunas fotos de una actividad multitudinaria realizada en un hotel en la ciudad de nueva york de david collado donde victoriaban a este como candidato presidencial del prm para el 28 es decir que david collado ya lanzó al igual como lo hizo francisco javier en el pld a destiempo lanzó su candidatura presidencial para el 28 desde la ciudad de nueva york así que pendientes todos que david collado desoyó lo que dijo el presidente de la república no esperó ni siquiera que se juramentara el presidente para este segundo periodo cuando cuando intentó amedrentar a rafael boba bobadilla rafa si tiene un personaje él y básicamente dictador citó le mandaron él lo llamó aquí se imita a balaguer a balaguer a hipólito danilo y a todos los presidentes y candidatos presidenciales invitado a todos pero a él no se puede imitar y lo llamó dice boba personalmente personalmente no fue que le mandó un recado mandado nada de eso lo llamó y le dijo tú un beso mi hermano suerte estamos hablando del comediante del año para mí rafael bobadilla el comediante del año increíble fuera de serie tosísimo ese muchacho a no pero sabe a él no le agradó a él no le agradó y él no es presidente todavía ni siquiera y ni siquiera candidato no se imagina si eso es con tanto poder para mandar a callar a la gente que va a pasar mañana si le toca ser presidente que el señor nos agarre confesados caramba tenemos tenemos material con relación a una gráfica que usted mandó así ojalá y el señor director la pueda colocar nosotros somos según el gobierno séptima economía de latinoamérica y el caribe crecimiento en los últimos cuatro años porque recuerda que este país es inmaculado no que se fundó al reino de los cielos se fundó el 16 de agosto del 2020 entonces nosotros desde entonces somos la máxima somos somos la séptima economía de américa latina y el caribe pero aquí yo tengo una gráfica a ver el micrófono a ella del micrófono no hay problema páseselo hay que tú es en vivo esto es en vivo pónganse por ahí ahora si le están escuchando mejor y póngale la gráfica miren ahí señores que dice que nosotros estamos hay dios mío hay dios no 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 es una cosa increíble nuestro no es en comparación con costa rica que es el salario mínimo mensual más alto que es de 687 dólares nosotros estamos por debajo de guatemala de paraguay de ecuador de bolivia de colombia de panamá de perú que se supone que son economías mucho más pobres que las nuestras que la nuestra y nosotros tenemos un salario mínimo de 245 dólares al mes 245 dólares convierta los 15 mil pesos eso es lo que gana un dominicano 15 mil 16 mil pesos es un sueldo mínimo es el sueldo mínimo el sueldo mínimo no da ni siquiera para la canasta básica para cubrir el 33 por ciento de la canasta básica da pero ahí tú tiene que poner si tienes hijos la escolaridad si claro combustible si tienes un vehículo transporte si tú sabes que el transporte en las familias donde se cobra un sueldo mínimo consume el 40 o 42 por ciento del total de ese sueldo tú te imaginas electricidad electricidad seguro médico la gente habla por eso es una necesidad de hoy en día para comunicarse para investigar para todo o sea que es una cosa que no se no se puede y me sorprende tanto tú sabes porque me gustaría que este gobierno en vez de alardear del crecimiento económico de lo de ellos porque siempre voy a decir eso porque se ha crecido económicamente pero ellos son los que han crecido económicamente cuando en vez de alardear eso deberían estar alardeando que gracias a dios el sueldo mínimo lo llevamos a 400 dólares gracias a dios la luz no se va en la república dominicana gracias a dios tenemos cubierto los principales problemas de salud no somos la la séptima economía de américa latina y el caribe y el caribe tantos países somos la séptima y hemos y hemos bajado esa proyección de crecimiento que era de dos dígitos en los últimos 20 años hay hay variables y hay atenuantes que provocaron que esto haya sucedido pero se llenan la boca con un 6% de crecimiento que se proyecta en este 2024 no hemos crecido como deberíamos producto de la pandemia de la guerra en ucrania y del mal manejo del mal la mala administración de este gobierno pero bueno miren tenemos a la ganadora ya de las dos boletas de las dos boletas para la obra votemos que será mañana en el gran teatro del cibao vamos a ver cuál fue la agraciada señor director agraciado o agraciado vamos a ver vamos a ver vamos a ver dale vuelta 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 y vueltas tan 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 ok madeline 17 atención madeline madeline usted entró a las redes sociales de luna tv hd luna tv hd en instagram y se llevó dos boletas dos boletas mañana puede pasar a recogerlas por acá por luna tv canal 53 por las oficinas ok por las oficinas madeline 17 fue la afortunada con dos boletas para mañana votemos gran teatro del cibao nos vamos ya nos vamos ahora con tineo veamos a tineo que tiene algo que decirnos desde la ciudad de nueva york la babel de hierro nos vemos mañana bye bye sean felices en los años 70 el maestro rafael solano hacía un programa letra y música había una sección que la realizaba el maestro armando beltré trompetista primera trompeta de la orquesta de rafael solano y decía pregunta a un amigo televidente con decirle que ahí nació el llamarle a lope balaguer el cantantazo porque estaban entrevistando a lope el maestro el maestro beltré viene pregunta a un amigo televidente le dice a lope balaguer que si usted es un buen cantante a lo que lope balaguer respondió yo no soy un buen cantante yo soy un cantantazo ahí nació eso pero mi comentario en luna con el pueblo esta noche va dirigido pregunta el pueblo dominicano y donde donde están estos samaragullones de uchilora altagracia salazar juan bolívar díaz la culebra barbuda marino zapote digo zapete donde están esas bocinas del prm y de participación ciudadana pregunten cuánto cobra el director ejecutivo de participación ciudadana y quien lo paga lo paga la usa ahí esos turpenes de participación ciudadana cobran por la usa ahí y por la unión europea en dólares cobran esos verdugos y pregunta el pueblo dominicano donde están esos samaragullones porque recuerden la campaña del 16 cuando danilo medina dijo yo quiero mi congreso danilo medina oiga esa vaina lo acabaron lo acabaron oye quiere un congreso de todo ahora pasa peor luisa binader hizo su congreso a la medida y salió en los post publicitarios con los candidatos a senadores y algunos candidatos a diputados salió en los post ahí tiene su congreso y todas las bellezas que se están haciendo en el congreso ustedes saben lo que es el código procesal penal dice en una parte que para que haya violación de una menor de una niña tiene que haber penetración guácala oiga hay que pegarse a la muchachita para que haya violación si usted la pone a tener sexo con otra muchacha si usted la pone a hacer a hacer sexo oral oiga a todas las perversidades que usted ponga una niña no hay violación no hay no le pasa nada cuanta perversidad cuanta perversidad oiga ahora en el teatro nacional será la juramentación del nuevo cuatrenio del presidente la ley no dice eso y dónde están esos defensores de la ley esos apóstoles esos padres de la patria todito pican no 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 dicen nada porque todito picaron la IGEUCHI tiene un cargo la culebra barbuda tiene un cargo a marido a la doña le dieron una pensión de 300 mil tululuce en un país que el sueldo mínimo son como 15 mil pesos 10, 15, 20 mil pesos es el sueldo mínimo no la ella tiene la esposa del del sapote del sapete 300 mil no dicen ni esta voz que es mía esos apóstoles esos grandes periodistas esa partida esa partida es baboso ahora que la patria lo necesita ahora que el pueblo necesita que tiremos pa'lante con un gobierno que oiga la juramentación eso es en el eso es en el teatro nacional partida pendejo coño imiten a Juan Bosch imiten a Don Juan que ganó las elecciones en el 62 20 de diciembre 1962 y se juramentó el 27 de febrero del 63 no fue en el salón de la asamblea que la hizo Don Juan pero fue en el frente del congreso en el frente del congreso en la calle con el pueblo y esos periodistas donde están debajo de la cama se quedan pican y se fueron jejeje el juidero